Las acciones en bolsa de Netflix han tenido una caída de más del 60% desde su pico máximo y esto se debe a que Netflix no está teniendo el mejor desempeño luego de la pandemia. Todos sabemos que el número de suscriptores en Netflix aumentó debido a que las personas estaban en sus hogares consumiendo puro Netflix, viendo series y películas y también otras plataformas de streaming. Esto le ayudó mucho a inflar sus niveles de venta y su nivel de número de suscripciones y también el nivel de retención que tienen. Pero luego de la pandemia cuando ya se está haciendo vía normal los indicadores financieros empiezan a caer en tanto a las ventas, en tanto a las ganancias, en tanto a los márgenes de rentabilidad para los inversores y también el número de usuarios y esto es lo que más le ha afectado. Pero sin duda alguna la gota que rebasó el vaso fue que el CEO de la compañía anunciara que el número de suscriptores se iba a reducir considerablemente y ellos reportaron que tuvieron el primer trimestre donde no ganaban suscriptores sino más bien que los perdían. Esto hizo que los inversores comenzaron un gran sell off y las acciones se fueran a tierra. El día de hoy con este video lo que quiero presentar es las razones por las cuales la tesis de inversión de muchos analistas ha cambiado y no ha cambiado para bien sino para mal. Entonces voy a presentar estas siguientes razones por las cuales ahora Netflix no es una inversión muy atractiva de momento pero que a un largo plazo si pudiera hacerlo. Tenemos el caso de Bill Ackman que ya vimos que vendió toda su participación en Netflix y eso es lo que quiero explicar a continuación. Así que sin más que decir vamos con el video. ¿Por qué Netflix se encuentra en aprieta? Todos hemos visto las noticias de Netflix de la gran caída que han tenido en bolsa pero principalmente la razón es que sus acciones se desplomaron debido a que ellos esperaban ganar 2 millones de suscriptores para el trimestre reportado, para el último trimestre reportado y terminaron perdiendo 200 mil usuarios. Imagínense tener una perspectiva de 22 millones de dólares y al final ellos lo que hicieron fue tener pérdida de 200 mil dólares. Sin duda alguna no cumplieron sus expectativas, no estuvieron ni cerca de hacerlo y más bien todos les salió mal. Esto es la primera vez que pasa para la empresa en los últimos 10 años, lo cual es un indicador muy alarmante porque de manera indirecta lo que quiere decir es que en Netflix está llegando un pico de usuarios donde ahora lo que queda es retroceder. Además las estimaciones que dieron para el próximo periodo de ganancias es que la empresa siga perdiendo suscriptores. Con una pérdida de 200 mil suscriptores ellos no se van a arriesgar a decir que van a recuperarlos y además van a volver a alcanzar esos 2 millones, sino que ahora están siendo mucho más conservadores en cuanto a la estimación de suscriptores. Otra noticia que impulsó la caída de Netflix es que Bill Ackman, un inversor legendario en Wall Street, mejor conocido por haber sido el hombre que le quitó una esposa a Brad Pitt, si no es que me equivoco lo pueden confirmar en internet. Este hombre a través de su vehículo de inversión que se llama Pershing Square envió una carta a todos sus inversores pidiendo disculpas por la inversión que hizo en Netflix, en donde la pérdida llegó a los 400 millones de dólares. Esto es importante por dos razones, la primera es que tenemos a un inversor como Bill Ackman que nos está diciendo de que actualmente la tesis de inversión de él, una persona que tiene mucha experiencia en Wall Street, está cambiando. Y lo segundo es que es muy difícil ser un inversor profesional y tener que asumir tu error con los demás inversores, ¿ok? Para este negocio uno tiene que tener, ¿cómo explicarlo? Para este negocio uno tiene que tener la cara bien, pero bien, tiene que tener el seño bien fruncido y también tienen que saber admitir los errores, por así decirlo. Porque Bill Ackman lo que hizo no lo hace todo el mundo, hay inversores que se equivocan pero simplemente por su ego o por querer demostrar que no se equivocaron, mantienen posiciones de más de millones de dólares esperando que el precio de las acciones se recupere. En cambio Bill Ackman lo aceptó desde el primer momento, pidió disculpas y ahora va a utilizar ese dinero que sobró para hacerlo, para enfocarlo en mejores inversiones. No todos hacen eso y de hecho mi tesis principal era seguir manteniendo mis acciones en Netflix hasta que se recuperaran. Pero la decisión que tomé al final y eso adelantándome un poco ya para que sepan cuál es mi posición es que yo vendí una participación que tenía en Netflix para dirigirlo a otras inversiones un poco más seguras y me quedé con una parte esperando una recuperación porque personalmente pienso que Netflix todavía sigue siendo una buena empresa. ¿Qué ocurre? No quiere decir que Bill Ackman esté equivocado o que yo tenga la razón absoluta, más bien es todo lo contrario porque Bill Ackman es un inversor que tiene que rendir cuenta a muchos otros inversores, muchos otros millonarios empresarios que están invirtiendo con él. En cambio yo no le tengo que rendir cuenta a nadie en Wall Street ni a ningún inversor que tenga millones de dólares invertidos conmigo. Próximamente cuando tenga mi fondo de inversiones sí voy a tener que rendir cuentas porque estoy utilizando el dinero de otras personas. Pero de momento como estoy gestionando mi propio patrimonio y unos pequeños portafolios que tengo de algunos clientes entonces puedo utilizar esta estrategia. Entonces ahí vemos una frase muy... creo que era de Peter Lynch que Peter Lynch decía que no hay nada más fácil que ser un inversor retail porque no tienes que rendirle cuenta a nadie en Wall Street y no tienes que tomar decisión apresurada bajo una enorme presión. Entonces ¿Por qué mi tesis de inversión sobre Netflix cambió? Primero y principal hay cinco factores que yo los quise enumerar con lo siguiente. Lo primero es la competencia que hay entre otras plataformas de streaming pero principalmente con Disney o Amazon. Son los que más me preocupan a mí porque son los que tienen mayor músculo financiero ya que ellos no viven exclusivamente de lo que sería el streaming. ¿Por qué? Porque en Netflix ellos viven únicamente de su modelo de suscripción. En cambio Amazon tiene varios modelos de negocio como Amazon Web Service, como su tienda retail, como también tienen ahora a Amazon Prime. Entonces ellos tienen mucha entrada de caja por otros lados que pueden utilizar para financiar de manera directa las producciones para su plataforma de Amazon Prime que actualmente está generando muy buen contenido. Y Disney Plus ni se diga, Disney Plus son los reyes del entretenimiento, o sea son los reyes en la industria del entretenimiento y ellos generan muchísimo dinero por el merchandising, generan mucho dinero por las películas, generan mucho dinero por las series, generan mucho dinero por las cadenas de televisión, generan mucho dinero por los parques mecánicos y todo este músculo financiero que puedan recopilar lo utilizan para generar contenido para Disney Plus. Esto hace que les puedan llegar a quitar cuotas de mercado a Netflix dentro de un periodo muy corto de tiempo. Lo segundo es que se estima que las cuentas compartidas superan los 100 millones de usuarios. Todos compartimos nuestra cuenta en Netflix y eso es algo que tenemos que tener muy claro que está afectando también a la compañía. De momento ellos están intentando generar una solución y es agregar un modelo de pago más económico, pero te van a incluir publicidad dentro de tu sesión. Es decir que en vez de pagar los 9 dólares mensual, vas a tener que pagar 3 dólares y te vas a tener publicidad. A la empresa le va a costar mucho reflejar los efectos de la inflación en el costo de su suscripción. Esto también hará que los costos de su producción aumenten. Imagínense tener que pagar mensualmente ya una cuota y que de repente al mes siguiente te lo tengan que aumentar y luego te lo tengan que volver a aumentar y luego te lo tengan que volver a aumentar. Ya el modelo de suscripción anual entonces prácticamente no serviría porque viene una persona y te paga de una vez la suscripción anual entonces rápidamente tienes que utilizar ese dinero para ponerlo a producir más dinero porque si no la inflación se lo va a comer y esto le va a afectar a la compañía por lo tanto aumentar el precio tampoco les conviene mucho porque las personas van a preferir retirar su suscripción si ven que están abusando en ese aspecto. Luego tenemos que a nivel técnico se espera un rebote al corto plazo nada más a los 250 dólares, este gráfico es viejo pero aún así todavía sigue teniendo caída y valle para que la acción siga cayendo es decir que tenemos una clara tendencia bajista y de momento no vemos intención de cambio de tendencia. Y la propia empresa estima que este año sigan perdiendo usuarios, por lo tanto su flujo de caja van a disminuir y dependerán del endotamiento para financiar sus producciones. Todo esto son visiones a corto plazo lo que les estoy comentando, sin embargo no quiere decir que al corto plazo se siga perdiendo dinero o se pueda conseguir un nivel de precio mejor de compra en el caso que todavía te siga interesando Netflix. Continuando con el tema de la ideologización, disculpen, esto es algo que está matando a Netflix actualmente y no lo digo porque yo esté en contra de alguna de estas comunidades ni nada por el estilo sino que los informes que presenta la misma compañía y también las empresas investigadoras que se dedican a esto hablamos de CNN, hablamos de CNBC y estas empresas que les gusta todo el tema mediático y polémico dicen que la inclusión por parte de Netflix está haciendo de que muchos usuarios se alejen del contenido de la plataforma o cancelen directamente su suscripción. ¿Por qué razón? Porque a las personas no les gusta que nos metan de manera muy descarada este tipo de ideologización porque nos hace mal, o sea, nos hace mal en el sentido de que simplemente no nos gusta hay personas que sí son más radicales y directamente lo aborrecen por completamente y otras personas como yo que son muy tolerables por ejemplo, esta serie yo tranquilamente la pudiera ver, pero más que todo por curiosidad tengo otros amigos y familiares que lo ven y dicen que no quieren ver eso porque les parece extraño y esto no lo digo con ánimo de ofender absolutamente a nadie y hay otras personas que directamente se molestan porque esto les aparece en su pantalla de inicio o no les parece que sus hijos entren a Netflix y lo primero que les aparezca sea esto porque van a ser preguntas que a los padres no les gusta responder y también depende de la forma de pensar que tenga el padre. Yo no critico a nadie por sus gustos y no critico a nadie porque pertenezca a una comunidad tampoco, mucho menos a una minoría pero sí es verdad que la ideologización es algo que yo personalmente no me gusta o sea, yo crecí, nací y vivo en un país comunista donde siempre me han querido meter que el comunismo es bueno y hasta el día de hoy todavía me siguen intentando vender esa idea, esa propaganda en las calles y yo lo aborrezco no estoy diciendo que aborrezco esto, sino que aborrezco que venga algo, alguien o lo que sea a querer meterme sus ideas a juro por la cabeza eso sería una de las cosas que más veo que está fallando Netflix y bueno, ya con eso termino este pequeño análisis para dar un pequeño resumen Netflix depende, si ya tienes participaciones en Netflix todo depende de tu perfil de riesgo yo lo que hice como inversor retail que sé que la mayoría de los que me están viendo es un inversor de retail fue reducir mis participaciones para destinar ese dinero a una inversión mucho mejor y si de lleno ves una oportunidad mucho mejor para tu portafolio y quieres agarrar ese dinero y comprar acciones por ejemplo que te paguen dividendos no estaría nada mal que las vendieses todas porque ya podemos ver el caso de Bill Ackman que él definitivamente ya cambió toda su tesis de inversión y de hecho tenemos puntos muy importantes que nos hacen ver que al corto plazo todavía vamos a seguir viendo dolor en bolsa así que espero que te haya gustado este vídeo yo he sido Carlos Mesa un simple analista de inversiones más y por favor déjame aquí en los comentarios cuál es tu opinión de esta compañía y si la tienes en cartera sin más que decir hasta pronto chau Música Música Chau.